A la Penitenciaría de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar, conocida como La Tramacúa, serán trasladados Mauricio Silva, alias Nacho, y Andrés Felipe Silva, alias Pipe, quienes son líderes de la banda criminal La Inmaculada, que opera en Tuluá, Valle del Cauca. Un juez de la República envió a prisión a Andrés Felipe Marín Silva, alias Pipe, quien junto a su hermano Mauricio Marín Silva, lideraban la banda criminal La Inmaculada, que opera en Tuluá, Valle del Cauca. Posterior a ello, el INPEC decidió que fuera trasladado a la Penitenciaría de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar, conocida como La Tramacúa. De acuerdo con las autoridades, esta estructura delincuencial está dedicada a las extorsiones y homicidios en dicho departamento, y recientemente a conocerse la captura de alias Nacho, diferentes integrantes de la banda generaron caos en la ciudad el pasado 10 de febrero, donde asesinaron a un agente de tránsito, quemaron al menos 10 vehículos e incendiaron un supermercado, lo cual alteró la tranquilidad de los ciudadanos. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ, tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de 6 meses y el GPS te lo prestamos en comodato, instalado y con garantía. Me acaban de robar el vehículo de placa APL31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante, van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle du Par. O nuestra cuenta Instagram, arroba GPS Alarma CYJ. O nuestra página web, www.gpsalarmacellj.com. Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo.